¿Qué es la Cámara de Comercio de San Rafael? No es que ya no tienen un circo de politiquería barata, que era lo que pretendía. La realidad es que el acuerdo se ha alcanzado porque es una justa composición de los intereses. ¿Y en esto qué quiero decir? Que se tienen que sacar el cassette del pobre, el pequeño productor, al que están matando aquí en San Rafael, cuando ha quedado demostrado y justamente el gobierno ha accedido al reclamo, al justo reclamo de las distintas cámaras, primero que se elevara el número de hectáreas, el mínimo no imponible, que pasó de ser de 5 a 10. En segundo lugar, es decir, para que quede esto bien clarito, más del 70% de los productores vitivinícolas de San Rafael ya no tienen que pagar. Acá estamos hablando de una campaña, y en esto también se equivoca el concejal Serra cuando habla de solidaridad y esas cosas, porque la verdad es que no entiende. No entiende que una cosa es el seguro agrícola, que tiene que ver con el riesgo concreto, muy distinto de una campaña que se tiene que realizar obligatoriamente en toda la provincia, porque no se puede solamente realizar acciones de fumigación o de prevención en el norte y en el sur, no. No, todo lo contrario, se tiene que hacer en toda la provincia para que en el sur no seamos... También desconoce que se acordó con las cámaras, y por eso es que las 14 cámaras están de acuerdo y apoyan el proyecto de ley, en que es sumamente necesario llevar estas acciones adelante, en que van a poder financiarlo y pagarlo en cuotas hasta en dos años. Y repito que más del 70% de los productores vitivinícolas, esto no afecta al resto de los productores, es decir, solamente a aquellos que tienen empadronada vid. Más del 70% de los sanrafelinos que producen vid están afuera porque tienen menos de 10 hectáreas. La verdad que me parece muy triste escuchar una crítica personalizada directamente hacia algún miembro de alguna cámara local que ha apoyado el acuerdo, porque en definitiva, si las 14 cámaras de la provincia lo están haciendo, él podrá hablar de apriete. Yo lo que lo invito es a que realmente analice la situación y va a ver que el pequeño productor es el que él tanto dice defender y que el gobierno de Mirfélix jamás defendió durante 16 años, porque el abandono de las fincas, que no me vengan a decir que es de este año y de la alovesia botrana, hace 16 años, es más, hace 30 años que se vienen abandonando las fincas en San Rafael y el gobierno de Mirfélix nada hace para evitarlo y sería muy importante que en lugar de salir a hacer politiquería barata también dijeran que está dispuesto a hacer el municipio de San Rafael para colaborar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!